¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, voy a estar discutiendo lo que significa la puntada en TikTok. Así que TikTok tiene una característica en la que se puede coser videos, si solo voy a la página principal y luego acabo de encontrar un video. Vamos a guardar este video para un ejemplo, y luego toco en el botón de compartir debajo del botón de guardar. Se puede ver en este video específico que tiene el botón de puntada. Ahora, lo que esto va a permitir que usted haga si se toca en la puntada, es utilizar una parte de este video, TikTok específica, por lo que esté en la pantalla en este momento. Si se toca en la puntada que se va a utilizar una parte de este video, TikTok específica, por lo que esté en la pantalá, en este momento sí, se toca en la puntada que se va a utilizar una parte de este video TikTok, en este momento. Pantalá ahora mismo si tocas en unir, estarás usando una porción de ese video TikTok en tu video TikTok, y entonces combinarás los dos videos en un solo video. TikTok que va a ser publicado en tu perfil, así que si toco en unir, solo va a cargar el video. Y ahora mismo cuando está cargado el video, puedes seleccionar la porción del video TikTok que quieres usar en tu video. TikTok de hasta 5 segundos. Y luego lo que vas a hacer es pulsar en siguiente, en la parte superior derecha que procesará el video. Y luego seguir adelante. Y grabar su parte del video pulsando el botón de grabación. Por lo que solo estoy grabando algo muy simple, muy rápido. Así que digamos que será mi puntada, para que TikTok video, por lo que su TikTok video será en el principio y luego su TikTok video. Será después de su video. No creo que usted puede cambiar el orden de que TikTok video será en el principio y luego su TikTok video. Será después de su video. Creo que no se puede cambiar el orden de eso, por lo que el video original que usted puntada siempre estará en el principio. Y luego se combinan los dos videos.